Bienvenidos a manualidadesconniños.com Episodio 571 ¿Cómo hacer un cuaderno con estrellitas? Materiales Cuaderno, lápiz, papel de colores, perforadora de estrellita, pegatinas de letras, pegamento y tijeras Paso número 1 Traza el contorno de su cuaderno en un pedazo de papel Paso número 2 Recorte el papel Paso número 3 Forre pegando el papel al cuaderno Paso número 4 Decore Para decorar utilizaremos estrellitas hechas a manos o con perforadora de formas Así como también pegatinas de letras Hippos Los cabernos Perdona 10 average 5 a 6 S Las escondidas Gracias por ver nuestro programa de hoy y por ayudarnos a mejorar nuestros videos al comentar, calificar, compartir y suscribirse. Si usted tiene una petición o idea de manualidades que quiere ver en nuestro programa, por favor envíenos un correo electrónico a info arroba manualidades con niños punto com. Nos veremos en el próximo video. Adiós.